Bien, ¿estáis listos? ¡De prisa! ¿A qué esperamos? ¡Vámonos! A la mierda el rescate. ¿Alguna idea? La ceda no nos salvará. ¿Alguna idea? He pensado... He pensado que el coche de Jimmy Gibbs estará por aquí. Lo buscamos. Repostamos combustible. Y yo mismo conduciré a esta nueva Orleans. Repostemos combustible y salgamos del centro comercial. Recordad, no llenan el depósito en las ferias de coches. Tendremos que buscar combustible. En cuanto se abran las puertas, va a correr. ¡Vamos a repostar! ¿Creéis que podemos con esto? ¡Métetelo por ahí! ¡I got a can! ¡Lo tengo! ¡Toma! ¡I got a can! Luchad entre vosotros Lo tengo Toma Lo tengo I got a can Toma Toma I got a can Una más para el depósito Faltan cinco más Que va Lo tengo Uno de grandes este depósito Vamos, 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 vamos Toma Vamos, vamos Solo dos más Más gasofa en el depósito Más gasofa en el depósito Oye, que tal Y lo tengo La coche ya Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.